El acontecer más importante de este lunes a continuación en esta edición de Noticiero LPG. La Presidencia de la República declaró inexistente la información de los viajes que el presidente Nayib Bukele y la primera dama Gabriela de Bukele han realizado desde que inició su gobierno. La información declarada sin registro implica los costos, financiamiento y resultados de las misiones, viajes privados de la pareja presidencial fuera del país y a municipios del país. La ley de acceso a la información pública obliga a proporcionar y difundir dicha información sin necesidad de una solicitud directa por considerarse como oficiosa. Además, la falta de información contraviene la resolución de la Sala de lo Constitucional del 2017 referida al tema, cuando esta resolvió que el expresidente Mauricio Funes y su ex-exposa Banda Pignato debían entregar la información relacionada con las misiones oficiales. Jorge Melara Fernández fue capturado acusado de agredir a un hombre de la tercera edad en días recientes en la colonia San Benito de San Salvador. El video de la agresión se viralizó en redes sociales. Según testimonio de los denunciantes, el hecho fue producto de la intolerancia del agresor al verse involucrado en un accidente de tránsito. De acuerdo a la información difundida por las autoridades, Melara había ocultado la motocicleta en la que se conducía al momento de la agresión en un hogar de ancianos donde laboraba. Marcos Castillo Reyes, quien había sido capturado hace dos veces bajo el régimen de excepción, falleció el domingo en el penal de Quesaltepeque. Con su muerte, el número de detenidos fallecidos durante el estado de excepción se eleva a 20. Familiares del fallecido comentaron que había sido capturado el 28 de marzo cuando se encontraba trabajando como taxista junto a sus compañeros. Agentes de la Policía Nacional Civil le solicitaron el documento único de identidad DUI y sin mayor explicación, él y dos más fueron capturados. Hasta el cierre de esta nota, la PNC contabiliza a más de 35.000 personas detenidas desde el 27 de marzo. El gobierno enfrenta una deuda en los mercados internacionales de más de 7.500 millones de dólares, por lo que según estadísticas, cada año el país está pagando más de 900 millones de dólares en intereses, cuya tasa continúa subiendo. La economista Tatiana Marroquín considera que esta deuda más cara afecta de manera directa a la población porque limita las mejoras en servicios públicos al golpear las finanzas nacionales. Según la calificadora de riesgo Moody's, existen probabilidades que El Salvador necesite este año financiamiento de 2.000 millones de dólares, mientras que Fitch advierte que la necesidad de financiamiento en 2023 será de más de 4.800 millones de dólares. Gracias por informarse a través de este espacio informativo. Los esperamos en la próxima edición.